muy buenas tardes familia de equitron qué tal se sienten todas esas personas que están ahí detrás de la pantalla bienvenido a cada uno de ustedes a este gran contrato a esta gran familia de equitron mi gente me gustaría verlo los nuevos que tenemos aquí hoy quiero que por favor me levanten las manos las personas que están aquí por primera vez a escuchar lo que es ok bienvenido a todos ok veo también a javi oye pero realmente la sala está llena de gente nueva hoy y muchísimas gracias ya puede empezar a bajar las manos y decirle que empiecen a felicitar esa persona que le dio la oportunidad de conocer este hermoso contrato realmente le vamos a presentar el mejor contrato que existe en el siglo 21 mi gente quizás ustedes no saben lo que es un contrato inteligente bueno veo que todavía hay mucha gente entrando por favor los líderes que me ayuden los líderes que me ayuden a permitir que la persona entren si no está bien yo lo estoy aceptando a ese lente excelente bienvenidos a todos los nuevos felicitaciones por haber entrado este súper contrato de verdad que es muy muy buen contrato y no se van a arrepentir gente bueno no voy a no voy a aprender la cámara para no cargar más el internet ya la persona que tú vas aquí me vieron este al parecer el internet está aflojo de aquí entonces lo que voy a me disculpa verdad ponerse de la cámara entonces lo que voy a hacer es que me van a escuchar le decía antes de que mi audio se fuera que un contrato inteligente no es más que un tipo especial de intrusiones almacenada en la blockchain y que además tiene la capacidad de ejecutar acciones de acuerdo a una serie de parámetros ya programado todo esto de una forma inmutable transparente y completamente segura un contrato después que se ejecuta ya no se puede modificar después que ya está verificado y sin puerta trasera como es equitron ya no se puede modificar entonces mi gente voy a poner a presentar la pantalla pero antes le voy a hacer una pequeña anécdota de lo que es bitcoin la moneda más reconocida por todos bitcoin se salió en el 2009 costando apenas unos 10 centavos de dólares hoy en día para nosotros poder adquirir un bitcoin necesitamos de 32 mil dólares wow ustedes se imaginan la cantidad de trx que nosotros tenemos ahora a 32 mil dólares no no mi gente realmente súper súper me emociona es una es una noticia que a mí me emociona pero nada estamos frente a una moneda que es muy estable no lamentablemente no tiene o afortunadamente no tiene esa esa volatilidad que tiene lo que es el bitcoin bitcoin ustedes lo vengo a 20 mil dólares mañana ya puede amanecer a 30 mil y así no no el trx es una moneda muy estable que apenas puede subir centavos y así mismo entonces puede bajar ahora bien las proyecciones son muy buenas bastante buenas y equitron se le ayudará a ustedes a duplicar cada una de esas monedas que ustedes tienen en un 250 por ciento están viendo mi pantalla cierto bueno equitron te da la bienvenida al revolucionario y ultra moderno plan de compensación que te brinde el poder de obtener beneficios personales mientras crece la comunidad de inversores aquí en este contrato escúchenlo muy bien y que no se le vaya a olvidar aquí en este contrato nunca nadie se queda es mi gente equitron contribuir al crecimiento todo lo anterior aquí tenemos algunas definiciones de términos actualmente tenemos cuatro definiciones de términos los cuales se lo voy a explicar bueno hay mucha letra pero se lo voy a explicar con mi palabra tendo bueno lo dividendo no es más que el roi diario que nosotros recibimos así que si quieres nosotros recibiríamos el 10 aló disculpa aneurys aneurys no se está escuchando para nada bien bueno chicos vamos a esta plantilla que es la que tenemos en este momento y les voy a explicar tenemos una de unas definiciones básicas de lo que se maneja en la página principal de extra tenemos los dividendos que es lo que va es que es el roi diario que sería el 10 por ciento de lo que comenzaremos a ganar diariamente sería que serían los dividendos como tal el refuerzo el contrast balance booster o el refuerzo de saldo del contrato es la cantidad que se va a generar generando regularmente y se inyecta directa directamente al salario al saldo del contrato el saldo de usuario es el user balance es exactamente lo que va a lo que van a tener ustedes cuando depositen un monto y se retenga el 10 por ciento para la sostenibilidad del contrato es decir que si invierten mil el contrato se va a retener el 10 por ciento de eso y su balance de usuario será 900 restantes ok y el refuerzo del contrato es la cantidad es la cantidad que aporta directamente la comunidad ok que sirve para fortalecer todo este sistema ok las características de la innovación en las características innovadoras de este súper contrato son sus puntos fuertes ok porque asegura que el balance el contrato va a estar vio por mucho mucho tiempo el 10 por ciento de los del depósito irá al saldo del contrato que eso hace que se haga más fuerte más robusto ya que no va ya que siempre va a haber una entrada constante al contrato ok y vas a poder hacer depósitos e inversiones diarias para incrementar todo lo que sería este es este saldo del contrato tanto con inversiones nuevas como con reinversiones el contrato siempre va a quedarse con un porcentaje para la sostenibilidad tenemos el botón del power x que permite que crezca la inversión más rápido y diseñado para contribuir a la sostenibilidad exacto porque cuando nosotros utilizamos este botón lo vamos a ver más adelante ingresamos un monto a la comunidad y los retiros fáciles y automáticos vale acá están los más destacados de todo él el programa que sería los dividendos de cada día el rol sería de un 10 por ciento sobre el balance de usuarios tendríamos un máximo de ganancias de 250 por ciento esto es lo máximo que va a ganar el dinero que nosotros los drones que nosotros invirtamos será un máximo de 250 una inversión mínima de 100 trones equivalente a tres dólares más o menos aproximadamente un retiro diario de los dividendos de 200 de 200 trones y un retiro máximo de los dividendos de hasta 25 mil trones ok maría maría dime permíteme hacer hincapié disculpe mi gente este internet no me va no me ayuda permíteme hacer hincapié en los 25 mil trx cada 24 horas mi gente estamos frente al mejor contrato se lo dije al principio y ahora le voy a decir porque miren normalmente existen algunas personas llamadas ballenas los cuales entran a los contratos grandes inversiones y cuando deciden retirar retiren grandes cantidades el cuartos no nos dejan nada aquellas personas que tenemos pocas inversiones pues este contrato tiene un límite máximo de retiro de 25 mil trx cada 24 horas es decir es anti ballena ningún inversionista con grandes cantidades puedes venir aquí hacer lo que quieran no esto no es así pues nada maría te voy a dejar para que no interrumpir no sé mi internet no ha estado muy bien te pasé la diapositiva a los botones tranquilo tranquilo vamos acá que serían los botones de retiro o reinversión así que vamos a pasar tenemos tres botones uno de un 25 por ciento uno de un 50 por ciento y el mágico el que más me gusta el que le gusta muchísimo que sería el power x ok vamos aquí para que lo puedan ver un poco más desglosado el botón del 25 por ciento nos ayudaría a nosotros a retirar 25 por ciento de los dividendos a nuestra billetera 50 por ciento se reinvertiría al balance de usuario así que lo incrementaría y el otro 25 por ciento se aportaría a la comunidad para la sostenibilidad ok en el botón del tron del tron del 50 por ciento tendríamos una fórmula diferente sería el 50 por ciento de los dividendos a nuestra billetera y el otro 50 por ciento iría a la sostenibilidad así que estaría bastante chévere dependiendo cuánto se tengan los dividendos y recuerden vamos a pasar a la siguiente la mina por suave y tendríamos gente que de verdad para mí es lo mejor porque hace que nuestro interés compuesto explote así que nuestro balance de usuarios va a aumentar sería que 75 por ciento de lo que están nuestros dividendos va a aumentar nuestro balance de usuario o de usar balance y el otro 25 va a aportarse a la comunidad porque digo que este para mí y para muchos es el mejor botón porque hace que nuestro balance de usuario crezca más rápido y podamos hacer un retiro más rápido de nuestras ganancias y eso para mí de verdad que es buenísimo tienes la oportunidad de tener de retirar de incrementarlo con el botón del 25 o con el botón del power x y el botón del power x cuando lo usas bien genera mucho más rápido tus ganancias aquí vamos a poder ver las limitaciones que nos ofrece el contrato el contrato al sacar a nosotros retirar o utilizar el botón del 25 o del 50 y de nuestro de nuestros dividendos retiramos más de 400 trones o sea que en nuestra billetera llegue más de 400 de reyes por estas retiradas que hicimos nosotros tenemos que hacer una reinversión una nueva inversión del 25 por ciento de lo que retiramos si nosotros por ejemplo en nuestro balance de usuarios teníamos 2000 trones y utilizamos el botón del 50 50 van a llegar mil trones a nuestra billetera y mil trones se van a quedar en el contrato para sostenerlos estos mil trones que llegaron a nuestra billetera el 25 por ciento tenemos que hacer una nueva inversión de la billetera al contrato que va a comenzar como una inversión nueva se tendrá el 10 por ciento y lo demás llegará al balance de usuarios y eso hace que siempre haya flujo constante dentro del sistema y no se caiga eso es maravilloso desde mi punto de vista creo que el de ustedes también solamente el 25 por ciento sobre 400 trones que lleguen a nuestra billetera ok en las condiciones de retirada se puede hacer cada 24 horas no podemos hacer retiradas antes de 24 horas podemos hacerlas después 37 40 o 80 horas después sin problemas pero antes de 24 horas no se puede así que es como una limitante pero es buenísimo porque estamos constantemente sacando sacando tenemos otra limitante que sería máximo de 25 mil trones que también es buenísimo porque no vamos a desangrar el sistema como lo dijo en ebri es buenísimo tenemos un límite de retiro y como dije al sacar estos 25 a tu billetera hay que depositar el 25 por ciento nuevamente al programa para poder hacer un nuevo retiro que lo lo mínimo que se puede retirar son 200 trx así que 100 dividendos tiene 50 100 pues no se puede no se va a poder hacer hasta que lleguemos a 200 y tenemos un lapso de cuatro horas entre las 0 y las 4 de la mañana horario utc horario inglés tendríamos que buscar en cada país más o menos cuántas horas son para ver cómo se acomoda en cada país en méxico entre las 6 y las 10 en venezuela es entre las 8 y las 12 y bueno cada país es indistinto pero siempre guiarnos por el horario utc que es el horario londinense de 0 a 4 de la mañana no se puede hacer ningún movimiento la plataforma están revisando la haciéndolo mantenimiento o sea hay un horario totalmente bloqueado en ese sentido se puede decir la palabra para poder hacer pero tenemos otras 20 horas completas en el día para poder hacer todo lo que queramos disculpa maría para que no se vaya a malinterpretar entre ese horario que no se puede hacer ningún movimiento la plataforma lo que hace es que actualiza todas las transacciones del día es decir la gráfica las transacciones que ustedes o nosotros vivimos diariamente haciendo ella toma ese tiempo para actualizarla pero no es que una persona va a actualizar nada porque es intocable o sea no se puede modificar nada continúa maría y disculpa y si me disculpan si me malinterpretaron pero con respecto a la blogs en eso acaba de ser aneurys totalmente ok pasamos ya vamos a responder todas las preguntas que tengan aquí que estoy viendo el chat bastante lleno y me parece súper interesante ok tenemos los programas de referidos buenísimo buenísimo que tengamos un programa de referidos porque porque tenemos cinco niveles de referidos cada uno paga un monto diferente ya les vamos a mostrar una gráfica de más o menos cuánto paga pero para que vayan bien todos los depósitos que estén en la parte en el programa de referidos son indistintos a todo lo que estamos manejando nosotros ok todo lo que se genera con la red de referidos esto totalmente indistinto a todo lo que se sería y depositando en el sistema lo que genere va en lo que en el momento en que lo pueda retirar va directamente a tu billetera no tienes que reinvertir no tienes que hacer un depósito no tienes que hacer absolutamente nada todo lo que ganaste es ahí es totalmente tuyo y va totalmente a tu billetera eso es maravilloso ok el botón para hacer el retiro de estos dividendos o estas ganancias que te dan los referidos se activa cada 48 horas es decir cada dos días nosotros no podemos tocar ningún pero ningún voto ni el power x ni entre 50 ni el del 25 ninguno tenemos que esperar a que corran 48 horas o dos días exactos para poder retirar nuestros dividendos si nosotros tocamos alguno de los botones de arriba todos los relojes se van a reiniciar cada uno tiene un botón un reloj abajo donde va haciendo una cuenta regresiva para que vean más o menos cuando ya pueden volver a tocar si así tocamos alguno de estos el de los referidos siempre va a comenzar dos días o sea 48 entonces tendríamos que dejar descansar de tocar cualquiera por estos dos días lo que acumula como dije lo puedes retirar directamente a tu billetera y tienes un máximo de retiro acumulado de 10.000 de rey si tú tienes 20.000 de rey el sistema solamente te va a sacar sacar cada 48 horas 10.000 de rey si tu billetera ok eso es muy muy importante y no tiene mucho mínimo de retiro puedes retirar desde 100 que hayan ganado hasta lo que hayas ganado cada 48 horas vale así que bueno más o menos acá pudieron les explique rápidamente todos estos itens y vamos a ver ahora sí el programa de referidos de cada nivel ok acá vamos los buenos de referidos para el primer nivel ganamos un 10% de lo que por las personas que nosotros hayamos referido ingresen en la primera vez la segunda vez acuérdense que los depósitos son todo lo que viene en la billetera al sistema tendremos el primer nivel de 10 al segundo nivel de 5 tercero y cuarto de 1 y el quinto nivel de un 3% me parece súper maravilloso si hacen la sumatoria de todo eso son 20 por ciento que ganaríamos si tuviésemos personas en todo los cinco niveles ok y por las reinversiones que sería la utilización de los botones del 25 o del power x para cada vez que alguien de sus referidos lo que uno de esos dos botones ustedes van a recibir el 1% en el primer nivel el 0.4 en el segundo 0.1 en el tercero en el cuarto y 0.4 en el quinto son maravillosos porque ganas cada vez que toquen los botones o cada vez que venga un nuevo depósito de su billetera al sistema eso es magnífico a mí me encanta y me ha ayudado muchísimo no maría y no sólo a ti sino yo sé que a todo lo que estamos aquí me encanta y sabes por qué bueno porque lo que es bueno hay que recomendarlo mira hay muchos supermercados y muchas tiendas que cuando uno va y encuentra muchas cosas buenas uno le dice al amigo mira en tal lugar en tal lugar en tal lugar pero nosotros no recibimos ningún beneficio por eso sin embargo sin embargo aquí en equitron tú recibe beneficio por tu recomendar a personas oye por tu traer a personas a ganar trx oa ganar dinero tú recibe beneficio no pero realmente este es el mejor contrato te paso la siguiente es la gracias bueno y esto que van a ver acá es un plus de todo lo que ya le vengo diciendo de verdad que es un muy buen contrato es un excelente contrato para mí es el mejor contrato porque porque nosotros tenemos este primer contrato que se llama x trump o extra este primer contrato va a tener unos aliados maravillosos va a tener seis aliados maravillosos van hasta de comenzar a salir paulatinamente y ahorita el 25 de febrero viene uno que son unos contratos inteligentes paralelos para poder ayudar a la sostenibilidad de este primer contrato que sería lo más perfecto que hay todo el 20 por ciento de todo lo que se genere en estos seis contratos que van a venir va a inyectarse como capital en este primer contrato para que para sostenibilidad eso es maravilloso yo no lo había escuchado otros contratos para mí es mágico porque esto quiere decir que el contrato cada vez va a tener más tiempo más tiempo más tiempo porque tenemos siempre como un hermanito que nos inyectará capital para seguir en el tiempo esto es un magnífico podemos ver los programas de marketing a través del sur de lo país un global y son regionales dependiendo cada país del idioma en inglés también hay su ok así que bueno para que vayan saliendo el marketing de redes van a ver eventos y promociones súper especiales que ya ves ya verán ya los anunciaremos para que vaya siguiendo lo tenemos donaciones al contrato los creadores del sistema hacen donaciones al contrato tenemos regalos sin muchas personas hay algunas personas que están aquí que ya han recibido regalos siempre cada dos días cada día dependiendo nos hacen regalos de monedas y eso es maravilloso yo nunca había escuchado tampoco me regalar las monedas en algún lugar y las campañas de boca en boca también así que tenemos grupos de apoyos en inglés en español en italiano creo que hindú también así que hay estamos regados por todo el mundo y estamos creciendo muchísimo cada vez que ustedes abren la página pueden ver cuánto hemos crecido en inversionistas y en inversión esto es maravilloso y aquí de último les voy a dejar una plantilla donde pueden ver todas nuestras redes sociales donde nos pueden conseguir donde nos pueden buscar y por el chat de telegram pueden preguntarnos lo que sea a mí me pueden conseguir yo lo anotó ahorita pero me pueden conseguir como mamilia 84 y me pueden preguntar lo que necesiten preguntarme sin ningún inconveniente se los responderé y no estaré tan nerviosa como está ahorita y los ayudaré con cualquier duda que tengan para poder entrar ok se los recomiendo yo estoy en este contrato desde el día 13 de enero aunque comenzó el día 7 yo estoy en día 13 y les puedo decir que haciendo interés compuesto con el botón de power x en 13 días duplique la inversión que había invertido lo primero que había invertido ojo quiero que entiendan que lo duplique en el balance de usuario no que lo retiré ok en el balance de usuario y a partir de ahí he comenzado todo el tiempo a utilizar mis botones tanto del 50 como del 25 para hacer los retiros de verdad que esto es maravilloso un 10% los siete días de la semana no lo he visto en otro lado aquí están las páginas espero que les haya interesado mucho el zoom disculpen todos los errores que tuvimos y nos quedamos una ronda de preguntas y respuestas y y y y y y y y